Continuamos, a punto, con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, ya yo estoy listo para nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, una conversación que tuve ayer en el canal de televisión en la ciudad de Miami, la Mega TV, con uno de sus vigilantes. Yo llegué, tenía una reunión con el vicepresidente de operaciones y hasta que el señor no pudo atenderme, yo me quedé en una antesala y como siempre uno en esto de querer conversar y de querer escuchar a las personas, me puse a conversar con el vigilante, una persona muy amable, un boliviano. Y conversamos de los problemas de Bolivia, de por qué Evo Morales llegó al poder, de todo lo que Evo Morales ha hecho, que a él no le gusta, aunque en algún momento me dijo, pero bueno, también ha tomado en cuenta a los aymaras, a los indígenas bolivianos que se sentían desplazados, desplazados de las cúpulas de poder históricas que han gobernado Bolivia. Y después de largas conversaciones, llegamos a algunas conclusiones que yo obviamente quiero compartir con ustedes, porque me parece que son reflexiones muy importantes de un hombre cuyo papá es un minero en la zona minera de Bolivia, de esos que se meten en las galerías oscuras a sacar material de cobre o material de níquel. Y concluíamos lo que quiero que conversemos ustedes y nosotros. Igual que Bolivia, Venezuela ha tenido una etapa democrática que comenzó en el año 1958 y floreció más o menos durante los primeros 10 o 15 años. Yo diría que hasta el año 73, esa democracia que necesitaba consolidarse en lo político, mantener a los militares en los cuarteles para que no aspiraran nunca más el poder, que tenía que tener un alto contenido social, fue poco a poco produciendo una inmensa movilidad social en Venezuela. Y los hijos de los campesinos andinos nos convertimos en doctores, en profesionales, algunos en empresarios muy ricos, muy poderosos, en base al esfuerzo, en base al trabajo, en base a esas cosas que son disciplina en el ser humano, que son tan importantes en la disciplina del ser humano. Bueno, mis queridos amigos, luego en el año 1973 con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, eso entró en otra dinámica. ¿Cuál fue la otra dinámica? Que la corrupción y la crisis económica le quitó a la población las oportunidades de aquello que era la movilidad social que habíamos logrado, donde la gente pobre se insertaba en la sociedad, se insertaba en la clase media mediante su esfuerzo, su trabajo, su ahorro, su espíritu emprendedor y llegaba a convertirse en clase media. Y muchos los más, digamos, los más con mayores capacidades económicas podían llegar a ser del sector acaudalado económicamente. Pero eso se quebró cuando comenzó el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando Venezuela se vio borracha de dólares y comenzó una especie de regaladera como la que hoy tenemos un poco, no tanto, pero se parecía, se regaló dinero en el mundo y se regaló mucho dinero en Venezuela. Se condonaron las deudas a los productores agropecuarios, se le condonaron las deudas a los choferes de tráfico que a millones, a miles de ellos se les entregó vehículos que nunca pagaron. Comenzó el país a vivir una especie de irresponsabilidad colectiva. Luego, en el gobierno de Luis Herrera se rompió la botija, como bien recuerdo que dijo el presidente Herrera por allá en los días del Viernes Negro. Y comenzó entonces a ampliarse la brecha entre los ricos y los pobres en Venezuela. Ya los pobres no podían cruzar el puente que los podía llevar al bienestar económico, a ingresar a la clase media productiva, sino que estaban condenados a sobrevivir. Y eso ocurrió en Venezuela, ocurrió permanentemente en Bolivia, ocurrió permanentemente en Colombia, ocurrió permanentemente en Nicaragua y generó las condiciones para que aparecieran estos gobiernos autoritarios que ahora estamos viviendo en buena parte de América Latina, que con la excusa y con el argumento de defender a los más pobres, oprimen a toda la población, incluyendo a los más pobres, que consiguen un cierto mejoramiento de la condición de vida, pero la condena a permanecer pobres está absolutamente garantizada. Y la posibilidad de que el aparato económico permee a toda la población es cada vez más limitada, porque cada vez hay menos actividad económica. Por lo tanto, para un campesino que está por allá en Jajó, en el estado de Trujillo, venirse a Maracay o a Valencia o a Valquisimento a trabajar, es cada vez más difícil porque no hay empleo como había en la época en que hubo la emigración del campesinado venezolano a las ciudades. Entonces, ¿qué concluía yo conversando con aquel señor tan educado, boliviano de origen? Y concluía que no podemos repetir esas experiencias, que si logramos salir de estos gobiernos autoritarios que hay en Venezuela, que hay en Bolivia, que hay en Nicaragua, que hay en Ecuador, tenemos que ir a un nuevo modelo, no regresar al viejo modelo. Así que ese señor Adeco que me llama todos los días hoy me va a llamar más molesto, pero yo no quiero que vuelvan ni los Jaime Lucinchi, ni los Pérez, ni los Herreras, ni los Calderas a gobernar a mi patria. Yo quiero que mi patria la gobierne una gente que entienda que el estado tiene que propiciar, darle oportunidad a todos los ciudadanos, que un muchacho pobre pero emprendedor puede llegar a ser rico en una sociedad libre, que un muchacho, que un campesino, que un obrero, que el hijo de un campesino, que el hijo de un obrero con su trabajo creador puede ir a las mejores instituciones. Y analizaba lo que les conversé ayer a ustedes de la universidad. Si cierran la Universidad del Zulia, ¿quiénes se quedan sin estudio? Los más pobres, que son los que estudian en la universidad. A mi esposa Cira, en infinidad de ocasiones hemos conversado y le digo, mira con mucha ternura a tus alumnos Wayú, a tus alumnos Yuspa, a la gente de los barrios más pobres, porque vienen mal preparados, porque la escuela, la educación media es muy mala, la que le dan a los pobres, la pública es muy mala y por lo tanto es muy difícil competir con la educación media privada. Entonces, eso que están haciendo con la universidad es garantizando que los hijos de los pobres no puedan ir a la universidad, es condenarlos a la pobreza. Entonces, yo no quiero que vuelva para Venezuela un régimen político que tenga fachada democrática, pero donde un grupo de personeros de la política y de los negocios se encarguen de enriquecerse entre ellos, como lo han hecho desde que este país es país, dejando a las grandes masas desposeídas sin mayores oportunidades. Yo quiero una sociedad, un país. Les voy a decir una cosa de una experiencia personal. Hace más o menos en el año 1996, mi esposa vino a hacer un año sabático a los Estados Unidos y yo vine a buscar casa y cupo para la escuela de la hija y me metí equivocadamente en una escuela privada. Yo no la podía pagar, la escuela privada. Y le pregunto al señor y después que hago las consultas, él me dice, pero esta es una escuela privada. Y yo le digo, caramba, me confundí. Estoy buscando una escuela pública. Pero aún así, como yo soy padre, me preocupé por mi hija y le pregunté al señor, dígame usted cuál es la diferencia entre la escuela pública y la escuela privada. Y él me dijo, la única diferencia es que en esta damos religión y en la pública no se da religión. Pero la pública suele ser mejor que esta porque tienen mejor presupuesto. Entonces yo quiero una sociedad donde los hijos de todos los venezolanos puedan ir a una escuela pública de calidad, con aires acondicionados en los salones, con computadoras, con maestros bien preparados y bien pagados, para que el país, en el país se promueva el desarrollo de la persona humana, del ser humano. Por eso, desde acá, como ciudadano, me niego absolutamente a que alguien me invite a regresarme a tiempos idos que Venezuela no quiere o a permanecer en esta cosa que tampoco quiere Venezuela y así lo ha expresado en las últimas elecciones. Yo creo que el país quiere un nuevo modelo de libertades, de promoción del ser humano, con servicios públicos de altísima calidad para cada uno de los ciudadanos y unos ciudadanos respetando a cada uno de los otros ciudadanos. Quiere decir, teniendo conciencia de que tiene derechos, pero también teniendo conciencia de que tiene deberes. Esa es la sociedad para la cual yo trabajo. Esa es la sociedad que yo quiero para mi Venezuela. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, Red de Medios USA es la empresa de envíos a Venezuela de mayor crecimiento en el sur de la Florida. Compra con tu tarjeta Academia y envía con Red de Medios USA y recibirás rápidamente tu paquete, tu electrónico, lo que tú desees. Escribe a reddemediosusa.com o llama al número telefónico 0261-250-47 y disfruta de las compras en Estados Unidos con el servicio de reddemediosusa.gmail.com